El Club de Ajedrez San Fernando organizó una simultánea de ajedrez en el Complejo El Pilar. El Club de Ajedrez San Fernando ha organizado unas partidas simultáneas de ajedrez o también llamada exhibición simultánea de ajedrez, que es un evento en el que un jugador, por lo general un maestro, en este caso ha sido el maestro internacional sanfernandino Cristian Alanda, que jugó múltiples partidas a la vez con varios jugadores de todas las edades. En este caso 19 jugadores y jugadoras, en su caso pertenecientes al Club de Ajedrez San Fernando, se enfrentaron al maestro. No se utilizaron relojes para medir el tiempo, sino que el maestro va moviendo ficha en cada tablero mientras da una vuelta completa. Los otros jugadores han tenido tiempo de pensar para mover ficha. Cuando el exhibidor llega a un tablero, primero espera que mueva el oponente y luego efectúa su movimiento. El exhibidor puede tomarse una pequeña pausa para pensar antes de responder, pero no debe hacer pausas muy largas, ya que entonces la exhibición se hace demasiado larga. En la mayoría de las simultáneas, el exhibidor juega todas las partidas con las piezas blancas. Esta simultánea se hace elevado al aire libre en el patio de Complejo El Pilar, que ha recibido a los jugadores con una extraordinaria mañana, dentro de las fiestas patronales de San Fernando de Henares. Hola, buenos días. Mira, estamos aquí en el Complejo El Pilar, realizando las simultáneas de ajedrez, como todos los años, en las fiestas de San Fernando de Henares. Ya es una tradición que el Club de Ajedrez de San Fernando colabore en estas fiestas con la simultánea, en la cual, en este caso, un maestro internacional juega con unos 20 jugadores. La verdad es que para los chavales y adultos es una oportunidad de jugar con alguien con un nivel muy fuerte y les hace la verdadera ilusión participar. Con el Club de Ajedrez llevamos casi 20 años participando en las fiestas de San Fernando y colaborando en que San Fernando cada vez sea más conocido en el terreno ajedrecístico. Es muy importante mañana, mañana es nuestro acto principal, contaremos con más de 100 participantes en el torneo. Vienen jugadores de toda la región, sobre todo también de la zona de Henares. Es un torneo ya con mucha tradición y esperamos que sea del agrado de todos. Gracias. 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 Gracias.